¡Suscríbete al canal! En el partido de Freiburg contra Werder Bremen, pronosticamos que este partido también terminará en empate. Mientras que el partido de Leipzig contra Darmstadt, pronosticamos que Leipzig ganará. En el partido de Hamburg contra Kohl, pronosticamos que este partido terminará en empate. En el partido de Antwerp Frankfurt contra Mönchengladbach, pronosticamos que también terminarán en empate. Al igual que el partido de Ingolstadt contra Mainz, quienes también terminarán en empate. Y por último, en el partido de Bayern Leverkusen contra Wolfsburg, pronosticamos que Bayern Leverkusen ganará. Y eso es todo por los pronósticos de esta semana. Por favor, si les gusta el video, denos like, compartan el video con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Además, les recuerdo que ya pueden tener los pronósticos de Pemón Deportes en su celular. Tan solo dando clic al link de escala que aparece en la descripción. Por lo pronto, yo veré esta semana con más pronósticos de la Bundesliga.